Hola amigos, buenas a todos, soy KadrinTV y les traigo un vídeo muy especial para mi canal de YouTube Investigando las creaciones de la gente, me he encontrado con esta casa, ¿vale? El tío creó esto en el bosque, así que vamos a visitar punto por punto Así que en la descripción os voy a dejar el creador, pues, de esta preciosidad Así que nada, empecemos con el vídeo Antes de visitar la casa, vamos a visitar esto El tío ha puesto esto para cultivar las flores, el tomate y tal Y está muy bien hecha la creación, la verdad Flipo con el tío que ha creado esto Esto es brutal, gente A ver qué es esto A ver si se puede abrir No se puede abrir Pues ahora vamos a visitar lo que viene siendo la casa Vamos a entrar Y aquí tenemos el salón Con la tele Un tocadiscos Aquí hay una especie de cuadro Aquí hay un sillón Con la mesita El mando La guitarra Parece ser que el creador De... De este sueño Le gustaba la música Literalmente porque Veo mucha música por aquí Esto es la cocina Aquí hay pescado Sartenes Ventilador Y aquí está el baño Y aquí hay una foto que puso el tío No sé qué es esto Igualmente puede que sea su madre No lo sé Y aquí está la ducha Ahora vamos a subir a la habitación Vale Esta es su habitación A ver qué tiene Sombrero Parece ser Que... Que lo ha creado Una chica Me parece Vale Porque esto es una habitación De una chica Puede que sea Una chica que haya creado esto Este sueño Pues está muy bien hecho Todo Vamos a bajar Vale Parece ser que se ha bugueado un poco Vamos a salir A la terraza Ah No se puede Pues vale Ahora vamos a visitar La parte de atrás De la casa Que bonito Gente Y aquí tenemos Pues Hostia Vaya creación Un sillón aquí Para que sus invitados Vengan y disfruten De esta preciosidad Y aquí hay una especie de mesa En donde pueden jugar Al ajedrez O cualquier juego de mesa Y aquí Está Pues Si quieren hacer barbacoa O lo que sea Pues se sienten aquí Y hacen barbacoa Y tal Y aquí Pues Si quieren descansar Al aire libre O dormir Por la noche Si hace mucho calor Pues duermen aquí Y De chill Y aquí Está pues Lo de pescar Aquí pescan Y tal Y Madre mía Que precisidad Aquí hay muchas piedras Y el agua Está el perrito Y así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y Vaya creación Ha hecho El chaval Pero parece ser Que es Una chica El que ha creado esto Obviamente Porque la decoración De la casa Y tal Pues está ambientada Para una mujer Y así que nada Si os gusta Que te veis vídeos Dadle like Suscribirse Y en los comentarios Pues podéis poner algo Y si veo que Tiene algo de likes Pues subiré Otro vídeo mañana Pues Descubriré Algo O sea Descubriré sueños Y tal Y si veo alguno Que me llame la atención Pues lo subiré A mi canal de YouTube Así que nada Nos vemos Gente Té